Si tienes una moto con un cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos, paga tu impuesto vehicular hasta el 21 de abril de 2023 con el 10% de descuento. Si tu moto es eléctrica, el descuento es del 20%. Aprovecha e ingresa ya a www.vehiculosantioquia.com. Es fácil, rápido y seguro. Descuento válido para la vigencia 2023. Más información en la línea 604-444-4666. Unidos. Gobernación de Antioquia.